Hallaremos x en esta ecuación. Para ello primero tenemos que eliminar los paréntesis, así que comenzamos por acá. Acá vemos un paréntesis, así que hay que eliminarlo. ¿Cómo se elimina? Solamente hay que multiplicar el número que está afuera por los que están adentro. Así que empezamos. 3 por 5, 15, y le acompaña a x. 15x más 3 por 1, 3. Ahora seguimos por acá. Ahora es un menos 2, tiene un menos, así que hay que aplicar la ley de signos ahora. El menos primero va a multiplicar a este signo que tiene el 6. Como se ve que no tiene signo, se sobretiende que es el más. Menos por más, menos. Ahora 2 multiplica 6, sería 12, y le acompaña a este x. O sea, primero se multiplica el signo y después los números. Ahora con el siguiente. Menos por más, menos. 2 por 3, 6. Ya está. Igual. Acá también hay paréntesis. El 2 multiplica los que están adentro. ¿A qué es más fácil? Acá no hay menos, ¿verdad? 2 por x, 2x. Baja el menos, 2 por 1, 2. Ahora, a este lado se van a quedar los que tienen x. A ver, a este lado, ¿quién tiene x? El 15x. ¿Quién más? Menos, 12x. ¿Quién más? Acá ya no. Acá hay un 12x. Tiene que trasladarse, y como se va a trasladar hasta el otro lado del igual, tiene que cambiar de signo. Acá se sobreentiende que es un más porque no se ve el signo, así que pasa a este lado como menos. No se olviden que siempre que un número se traslade para otro, va a cambiar de signo. Listo. Ahora, acá los que no tengan x. Acá, ¿quién no tiene x? El menos 2. Se queda. Otro. Acá, el más 3. Y como va a pasar para otro lado, cambia de signo. Ahora va a ser menos 3. ¿Quién más? El menos 6. Se traslada, así que cambia de signo. Ahora va a ser más 6. Listo. Ahora, acá. 15x menos 12x menos 2x. 15 menos 12, 3. 3 menos 2, 1. 1. Y le acompaña el x que todos ellos tenían. Ahora por acá. Menos 2 menos 3 más 6. ¿Cuánto será? Podemos hacer así. 6 menos 2 sería 4. Ese 4 menos 3, 1. Así que quedó 1 por acá. Acá, 1 por x es x. Igual a 1. No se olviden, 1 multiplicado por cualquier número siempre es el mismo número. Por eso queda solamente x. 1 por x, x. Ya tenemos la respuesta. x es igual a 1. Ahora vamos a comprobar. Vamos a hacer la comprobación. ¿Cómo se comprueba? Vamos a reemplazar este valor que hemos obtenido en ambos lados. Y tiene que resultar el mismo número. A ver, entonces, a ver, por acá voy a reemplazarle a todo esto. En lugar de x voy a colocar 1. Sería entonces, a ver, copiando. 3 entre paréntesis, 5 multiplicado por x que vale 1, más 1. Cerramos paréntesis, así como dice. Ahora viene menos 2. Abrimos paréntesis. 6 por x. O sea, 6 multiplicado por x que vale 1, ¿verdad? Nos ha salido 1. Ahora más 3. Ya está. Esto a este lado. Y por acá estaría el número 2 con paréntesis. x menos 1. x vale 1 menos este 1. Listo, ya hemos reemplazado. A ver, acá primero que está más fácil. Dentro del paréntesis primero se resuelve. 1 menos 1, 0. 0 por 2, 0. A ver si es que sale 0 acá también. Acá sería 3. Dentro del paréntesis primero se desarrolla. Y todo esto está dentro del paréntesis. Pero primero se hacen las multiplicaciones. O sea, esto primero. 5 por 1, 5. Y más 1, 6. Ya está. Ahora menos 2 paréntesis. Ahora dentro de todo esto, ¿verdad? 6 por 1, 6. Y más 3 sería 9. 9 por acá. 3 por 6, 18. Menos 2 por 9, 18 también. 18 menos 18, 0. Salieron iguales. Así que se comprueba la igualdad. Así que esta respuesta es correcta. Fin del ejercicio. Para buscar más ejercicios acá en YouTube pueden hacer lo siguiente. Primero copian el tema. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado seguido de MATE 316. Buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema siempre seguido de MATE 316. Gracias.